Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Y continúa la controversia al interior del Tribunal Supremo Electoral. Dina Chukimia ha señalado de que continúa en funciones porque no habría sido notificada de manera formal sobre el cese de sus funciones. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Continúan las especulaciones y controversias sobre lo que podría ocurrir en el Tribunal Supremo Electoral. Pues Dina Chukimia ha anunciado de que continuaría en funciones. Mientras tanto, Avila ya se habría presentado a la sala plena. Estaremos hablando sobre las movilizaciones que se desarrollaron en esta jornada a nivel nacional. Debido a la falta de respuesta del gobierno y legisladores, médicos acatan un paro de 72 horas con movilizaciones. Según Edgar Villegas, las investigaciones y el proceso en su contra continuarán porque dice que existe una parcialización de la justicia. Que simplemente es para que se realicen unas correcciones. No es que el caso... Carlos Romero hizo fuertes declaraciones sobre lo que ocurrirá en mayo en el cabildo del movimiento al socialismo que fue convocado en la ciudad del Alto. En consenso con el pacto de unidad ha emitido esa convocatoria, lo ha anunciado públicamente desde Cochabamba y la ha presentado formalmente... Entre tanto, los diferentes sectores sociales que están procurando cambios en la ley de pensiones están realizando en todo el país una serie de movilizaciones. Vamos a escuchar qué es lo que señalaron en las últimas horas, una marcha que fue organizada en la sede de gobierno. Tienen que ir nueve, diez y once, martes, miércoles y jueves a un paro en todo el país movilizado. Diputado Ormachea de Comunidades Ciudadanas, referencia al conflicto entre México y Ecuador. El nacional manda a que la inviolabilidad de la ciudad... Estaremos ampliando con mayores detalles esta información. Y Evo Morales ha prometido a varios deportistas tierras en el Chapare si estos consiguen algunos logros a nivel internacional. Va a ser en junio, competencia mundial. Tengo información, nuestros atletas están... En Cochabamba levantan el bloqueo en el botadero de Caracara tras la firma de un acuerdo. El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana ha criticado la labor del gobierno de Luis Arce Catacora porque dice que en el país se estarían terminando las reservas de gas. Y el senador Leonardo López habría asistido a varios eventos deportivos, esto en el marco de su visita a España. Y el ministro de Justicia Iván Lima ha utilizado sus redes sociales para manifestar su criterio con referencia a lo ocurrido en la Embajada de México en Quito. Pero también estaremos haciendo referencia a un tema bastante llamativo que ocurrió en las últimas horas. Con un fuerte respaldo policial se trasladó al Banco Central de Bolivia cinco lingotes de oro que habrían sido decomisados en el aeropuerto. Sin embargo, las personas que fungen como propietarias de este oro dicen que tienen toda la documentación al respecto. Sin embargo, llama la atención el valor de estos lingotes de oro que tranquilamente superan los 50 millones de bolivianos. Y el presidente Luis Arce Catacora ha vuelto a provocar una serie de reacciones especialmente en la oposición luego de sus polémicas declaraciones sobre la crisis económica en nuestro país. El primer mandatario aseguró que el país, Bolivia, no se encuentra en crisis. A esto varios parlamentarios respondieron, entre ellos Héctor Arce, quien dijo que basta con salir al mercado para comprobar la crisis. Pero de igual manera, el diputado de vista Héctor Arce ha denunciado que el próximo paso del arcismo será la presentación de un amparo constitucional que obligue a Evo Morales a negociar con aquellas organizaciones sociales afines a Luis Arce Catacora para la realización del Congreso del MAS. El gobierno crea comité interinstitucional para investigar y verificar precios de repuestos de vehículos automotores y de lubricantes, informó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, luego de la preocupación de varios transportistas quienes señalaron que se habrían elevado de manera indiscriminada los precios en algunos artículos en este rubro. Amigos, quédense con nosotros, estaremos con estas y otras informaciones. Por supuesto, comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia Y continúa la controversia en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, Dina Chukimia aún no se da por destituida porque dice que no se habría realizado la notificación conforme a procedimiento legal. Entre tanto, Ávila, el flamante vocal que fue posesionado la semana pasada, ya habría participado en sala plena. En este marco, se ha generado un debate sobre lo que estaría ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral. Algunos miembros de la oposición ven que detrás de esta destitución de Chukimia existiría una cierta intención del gobierno de poder manipular al órgano electoral. La ex vocal, Dina Chukimia, envió una carta al presidente Luis Arce Catacora donde le pide una explicación acerca de su destitución y dice que aún no fue notificada con esta decisión. Por tanto, continuaría ejerciendo sus funciones. Algunos parlamentarios se han manifestado sobre este tema. Entre ellos, Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, quien dijo que Dina Chukimia continúa siendo vocal del Tribunal Supremo Electoral porque no presentó su renuncia y la designación de Gustavo Ávila sería ilegal. Esto en el marco de una interpretación que se habría realizado y que tiene que ver precisamente con este tema. Y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, habló de economía y se cuestionó. ¿Por qué están 15 cisternas aproximadamente varadas en el Paraguay sin poder movilizarse? La autoridad departamental de Santa Cruz habría insinuado de que no existen recursos económicos para poder cancelar a los proveedores de combustible. ¿Por qué están estas 500 cisternas paradas hace tanto tiempo sin poder cargar combustible? ¿Tiene el gobierno de darse los recursos para comprar el combustible que el país necesita? No hay dólares, no hay combustible y lo peor de todo es que no hay información. La crisis ya se siente en las calles, dice el gobernador cruceño. También opinó sobre lo que ocurre en el Tribunal Supremo Electoral y dijo que Luis Arce Catacora pretende dar un golpe a esta instancia. Esto es grave para el país. El presidente Luis Arce ha vulnerado la legalidad en su afán de controlar el Tribunal Supremo Electoral. La vocal Ruth Chukimia ha hecho saber mediante carta dirigida al presidente que no habría renunciado ni se encuentra impedida de cumplir sus funciones como vocal del Tribunal Supremo Electoral, dice parte del mensaje que publicó Camacho. Exministro Carlos Romero sobre el Congreso en el Alto. Pueden reunirse donde quieran, pero sin discutir temas inherentes al movimiento, al socialismo. Este discurso lo dio en medio de una serie de polémicas que se están generando con referencia al Congreso que está planificando llevar adelante la facción arcista en el mes de mayo en la ciudad del Alto. Con el pacto de unidad ha emitido esa convocatoria, lo ha anunciado públicamente desde Cochabamba y la ha presentado formalmente a través del delegado acreditado legalmente. En Sucre, en Betanzos o en Viennán, donde quieran, pueden reunirse y pueden hablar de todo lo que les parezca interesante hablar, menos de temas que tienen que ver con el movimiento al socialismo. Entre tanto, el diputado de vista Héctor Arce ha denunciado que el próximo paso del arcismo será presentar un amparo para obligar a Evo Morales a negociar el Congreso del MAS con dirigentes afines al gobierno. Por su parte, el presidente Luis Arce Catacora, en un discurso ha cuestionado a los parlamentarios que no estarían dando luz verde a los créditos que necesita su gobierno para reactivar la economía y llevar adelante una serie de proyectos. Sin embargo, estas aseveraciones no han pasado por alto. Después, algunos políticos han cuestionado al mandatario que ha reiterado que no existe crisis económica en el país. Sin embargo, el diputado Evista Héctor Arce ha cuestionado al presidente y asegura que en Bolivia existe crisis. Lucho Arce no es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, es presidente de un país de Alicia, en el País de las Maravillas, dijo el parlamentario, porque basta con salir al mercado para poder verificar de que existe una crisis económica y los precios, el día que pasa, están subiendo, dijo el parlamentario Evista. Entre tantos, Samuel Doria Medina ha planteado una serie de interrogantes sobre lo que estaría ocurriendo con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y algunas cisternas que hacen una serie de apreciaciones con referencia a lo que ocurre en Paraguay y la imposibilidad de poder cargar combustible. En este sentido, Doria Medina se ha cuestionado. ¿Existe defensor del pueblo en el país? Bueno, es una pregunta que seguramente será respondida por las instancias correspondientes. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, hizo referencia al problema entre Ecuador y México y señaló que en muchas ocasiones el presidente mexicano está realizando una serie de acciones bastante controversiales. Pues el diputado Ormachea ha recordado el asilo que habría sido otorgado a uno de los personajes principales del gobierno de Evo Morales. Hablamos de Juan Ramón Quintana. Manda a que la inviolabilidad de las embajadas sea absoluta. Quienes definen quién es un perseguido político y quién tiene derecho a ser asilado político son los estados soberanos. Tenemos más informaciones para ustedes. Y en esta oportunidad vamos a hacer referencia al viaje de Leonardo Loza, este senador del Movimiento al Socialismo que a propósito habría asistido al estadio Santiago Bernabéu para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League. Ha publicado fotografías en sus redes sociales y esto ha desatado algún tipo de polémica porque se supone que los parlamentarios están realizando algunas actividades concretas inherentes a su labor de fiscalización, control y una serie de tareas que están respaldadas en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, los ciudadanos ven que algunos parlamentarios utilizan tal posición para asistir, como en este caso, a eventos deportivos. Debido a la falta de respuesta del gobierno y legisladores médicos, acatan un paro de 72 horas. En las últimas horas se ha podido notar la participación de varios sectores sociales en las movilizaciones, especialmente aquellas que se han realizado en la sede de gobierno donde se han manifestado en contra de la ley de pensiones y supuestamente lo que se señala en el sentido de que se estaría obligando luego de un examen médico a varias personas a jubilarse a los 65 años. En este sentido, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha calificado este paro como político. Es más, varios funcionarios del gobierno han señalado de que este paro no tiene ningún tipo de justificación. Pero escuchemos cuáles son los argumentos de los movilizados. Aunque no hay respuesta del gobierno, no asume el error que ha cometido con una ley tan agresiva contra el trabajador y no nos da más salida que ir 9, 10 y 11 en martes, miércoles y jueves a un paro en todo el país movilizado. Ese es el argumento de aquellas personas que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Tenemos más informaciones. Esta vez nos trasladamos con las noticias hasta Cochabamba. Pobladores y dirigentes de Caracara levantaron la tarde de este martes el bloqueo que sostenían en el botadero del mismo nombre tras la firma de un acuerdo con la alcaldía y los carros de EMSA que volvieron a ingresar a partir de las 18 horas al relleno sanitario. Lo que llama la atención es que en este sector de manera recurrente se tienen movilizaciones y se paraliza el recojo de la basura. El ministro de Justicia, Iván Lima, ha cuestionado al gobierno del Ecuador por haber irrumpido en las instalaciones de la Embajada de México en Quito. La única respuesta posible frente al abuso y la arbitrariedad está en el derecho, aseguró, en sus redes sociales. Pero también el presidente Luis Arce Catacora se ha expresado sobre este tema en las últimas horas y ha vuelto a reiterar su apoyo incondicional al gobierno de México. Asimismo, en el contexto de un acto público, Luis Arce Catacora ha señalado que Bolivia no está en crisis. El presidente Luis Arce Catacora afirmó que la nueva edificación del Banco de Desarrollo Productivo es la muestra de que Bolivia no está en crisis. Contrario a lo que dicen opinadores y también pese al boicot económico en el legislativo, aseguró el primer mandatario. Y mucha atención, la banca privada en los siguientes días emitirá bonos del Banco Central de Bolivia en dólares. El secretario ejecutivo de Asoban Nelson Villalobos informó que las entidades financieras privadas del país emitirán el bono BCB en dólares a partir de esta semana. Lo que se espera es una confirmación oficial de las entidades financieras para que los usuarios puedan asistir a las mismas y también puedan realizar estas transacciones financieras. La diputada Alejandra Camargo, quien se habría alejado de Comunidad Ciudadana, sin embargo, sigue representando a esta agrupación, ha denunciado que se pretende utilizar la paridad de género para obstaculizar el proceso de selección de candidatos a cargos en el Poder Judicial. En este sentido, ha solicitado mayor transparencia en este proceso. Y la alcaldesa de la ciudad del Alto Evacopa ha agradecido a la población de esa ciudad por haberle devuelto la confianza, pues dice que ya ha sido notificada formalmente sobre el rechazo del revocatorio en su contra y en ese contexto se ha comprometido a trabajar por los ciudadanos de la ciudad del Alto. Gonzalo Chávez ha cuestionado a las autoridades del gobierno que aseguran de que no es obligatorio que los trabajadores se jubilen a los 65 años. Sin embargo, Chávez dice si uno revisa la normativa que se está planteando en cuanto al debate, puede encontrar tranquilamente varios argumentos que señalan lo contrario. Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional fallara a favor de la familia Marín Covic y le concediera tutela de 33.000 hectáreas en una zona estratégica de Santa Cruz, existen criterios dentro del gobierno en el entendido de que debería iniciarse un proceso contra los magistrados del TCP que tomaron esa decisión. La Fundación Tierra emitió un comunicado en el que expresa su molestia por la sentencia constitucional que decidió validar 33.000 hectáreas de tierra en la Laguna Corazón en la Reserva Forestal de Guarayos a la familia Marín Covic. Pide al gobierno iniciar una investigación parlamentaria para que se pueda dar luces sobre lo ocurrido. Y el alcalde de la Paz Iván Arias ha presentado el plan integral de recuperación del municipio de la tormenta a la esperanza. Esta ha sido la consigna del Burgo Maestre. Sin embargo existen varias críticas de ciudadanos quienes han señalado de que todavía no existe un proceso de recuperación de algunas zonas que habrían sido afectadas fuertemente por las lluvias. Hablemos ahora de justicia. Edgar Villegas dice que no confía en la justicia boliviana y que probablemente los procesos en su contra continuarán como una forma de amedrentamiento. comentaba sobre lo que el juez devolvió. Bueno, esto tengo entendido que simplemente es para que se realicen unas correcciones. No es que el caso sea cerrado o que no hay y bueno ya no hay de que en las últimas horas varias personas han participado de algunas movilizaciones en el centro de la sede de gobierno y han pedido por supuesto que se pueda terminar con este tipo de amedrentamiento judicial en contra de Edgar Villegas quien ha denunciado supuesto fraude en las elecciones del año 2019 en este sentido varios activistas han manifestado su preocupación por lo que estaría ocurriendo en la justicia boliviana y han solicitado que se pueda terminar con esta suerte de persecución para que de esta manera tanto Villegas como otros ciudadanos puedan volver a sus actividades normales comunarios del salar toman una planta de YLV pues dicen que están preocupados por los pozos de agua que se estarían perforando pues recordemos que la explotación de litio requiere de una cantidad bastante grande de agua el viceministro de pensiones franz zapasa pidió a los sectores movilizados en el país que no le teman a un examen médico pues dice que existen susceptibilidades injustificadas de estos sectores que actualmente están movilizados en el país según presidente de YPFB el gobierno de Evo Morales ignoró el estudio que sugería mayor exploración de hidrocarburos en este marco se elevará un informe a las instancias correspondientes para que se tome las acciones que el caso amerite exigimos un incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar y pedimos una jubilación con el 100% de nuestros aportes afirmó el representante de los maestros del alto Alex Morales que anunció que participarán en todas aquellas movilizaciones que se desarrollan en la sede de gobierno Hernán Choque representante de una población en Oruro ha denunciado que la minería ilegal estaría provocando una serie de problemas a los habitantes del área rural de nuestro país ellos a presión social de las comunidades de los tres sindicatos quieren ampliar ese contrato entonces nosotros en este sentido se ha pedido al legislativo que se pueda incrementar el control a estas empresas que en muchas ocasiones estarían trabajando de manera irregular y una obra de arte que se encontraba en la plaza san francisco actualmente se ha visto bastante afectada por las lluvias en este sentido se ha pedido al alcalde de la paz Iván Arias a que pueda tomar cartas en el asunto de inmediato el vocal Tawichi aclara que el tribunal supremo electoral no ha dado aval al congreso que Evo Morales señaló ya tendría la luz verde del órgano electoral en este sentido se ha pedido mayor seriedad en las declaraciones de Morales y en las últimas horas ocurrió un hecho bastante inédito pues en la sede de gobierno y concretamente en el aeropuerto de la ciudad del alto se habría decomisado varios lingotes de oro y se está investigando su origen y destino se asegura que estos lingotes de oro que fueron depositados en las bóvedas del Banco Central de Bolivia tendrían un valor aproximado de 50 millones de bolivianos tres personas están siendo investigadas al respecto quienes pretendían trasladar el oro a Cochabamba fueron interceptadas por la policía en la ciudad de el alto concretamente en el aeropuerto estas personas están siendo investigadas por una serie de delitos sin embargo las mismas habrían argumentado de que tienen toda la documentación en regla para que se pueda trasladar este oro que es actualmente cotizado en más de 50 millones de bolivianos y también en las últimas horas se han dado a conocer algunas declaraciones en el caso Odalis el testimonio de Joel su enamorado ha sido crucial para que las autoridades puedan continuar con las investigaciones sin embargo todavía no se tiene certeza sobre dónde se encontraría Odalis amigos hasta aquí llegamos con las informaciones muchas gracias por su atención estaremos de retorno en cualquier momento noticias en latitud bolivia ¡Gracias!